Música Ya verán, voy a hacer este son, pa' que escuchen toditos mis paisanos Ya verán, voy a hacer este son, pa' que escuchen toditos mis paisanos Música Música Si acaso, por si acaso me muriere, ya verán, este es el que de luto me acorrión O mejor si acaso, por si acaso me muriere, ya verán, este es el que de luto me acorrión Música De hoy en llanto de todas las mujeres, ya se nos ha acabado el pechillón De hoy en llanto de todas las mujeres, ya se nos ha acabado el pechillón Música Por si acaso, por si acaso me muriere, ya verán ustedes como le sucede a otro Por si acaso, por si acaso me muriere, ya verán ustedes como le sucede a otro Música De hoy en llanto de todas las mujeres, hay negrito picante y muy sabroso De hoy en llanto de todas las mujeres, hay negrito picante y muy sabroso Música 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 Música